La meiosis es la división nuclear de las células destinadas a producir gametos. Cuando el ADN se condensa, da lugar a cromosomas formados por dos cromátidas. Los cromosomas homólogos entran en contacto íntimo e intercambian parte de sus cromátidas hasta que se repelen y empiezan a separarse. Durante este proceso, la membrana nuclear y el nucleolo desaparecen. Los cromosomas homólogos todavía unidos se colocan en la placa ecuatorial del uso acromático hasta que se separan y se sitúan cada uno en un polo celular. Se forma una nueva membrana nuclear y el citoplasma se divide en dos. Tras una breve interfase, los cromosomas se contraen, la membrana nuclear desaparece y se sitúan en la placa ecuatorial. Una nueva membrana nuclear aparece alrededor de cada juego de cromosomas mientras se produce la división del citoplasma. ¡Gracias!